Familias de la comunidad Toyola Quiche y Palmar II del municipio de Tantoyuca celebraron con un evento político-cultural la entrega de 55 viviendas en modalidad de cuarto habitación. Con una inversión de más de un millón de pesos, gestionados por los diputados federales antorchistas ante la Federación, se logró dotar a estas familias de un techo digno. Durante su intervención, Alfonso Medina Galicia, dirigente regional del movimiento antorchista en Tantoyuca, señaló que esta obra es el resultado del trabajo y gestión que los habitantes de esta comunidad han realizado en coordinación con Antorcha, pues durante mucho tiempo estuvieron olvidados por los gobiernos de los diferentes niveles, quienes nunca destinaban apoyos para estas familias. Es cierto que no ha llegado para todos, es cierto que todavía faltan muchos compañeros, pero la misma lucha nos tiene que obligar a que los compañeros que hacen falta de vivienda, pues que también nos pongamos a luchar por aquellos que todavía les hace falta, que no dejemos solos a nuestros compañeros, que nos solidaricemos con ellos para que todos podamos avanzar al mismo ritmo, para que todos podamos obtener el mismo beneficio. En este sentido, dijo que es importante seguir organizados y luchando y a no dejarse llevar por las calumnias que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se ha encargado de decir de Antorcha, pues claro está que lo que busca es separar a los antorchistas para que dejen de luchar por mejores condiciones de vida para sus familias. Por ello, hizo una invitación enérgica para seguir organizados en busca de más obras y servicios para su comunidad. Nuestros hijos merecen vivir como verdaderos hombres, como verdaderos ciudadanos. Ellos necesitan educarse bien, con una educación excelente, con una alimentación apropiada, con una casa apropiada y no es justo que nosotros vivamos en esta situación, pero si seguimos separados no vamos a salir de la situación. Si seguimos de esta manera las cosas se van a complicar, pero si nos organizamos seguramente vamos a resolver muchos problemas. Con información de Rosalia Lucas, informo para Antorcha TV, Itzel Miranda.